hola gente como están estamos aquí en un nuevo vídeo para este canal un nuevo vídeo de reacción estamos acá en un nuevo cuarteto una música no sé de padoya de luca riquena de que este que vivo de mes y todo eso que está bastante bueno su música que bueno salió hace poco el cuarteto de rubios que bueno si el hijo yo vi una relación del hijo que le haga una canción y una vez lo hizo hace poco que fue el sábado que lo subió así que bueno vamos a reaccionarlos y a ver qué contiene esto y sin más creámbulos ahora sí ya de inmediato y a ver qué lucas hace una canción porque el popular youtuber el rubios con casi 40 millones de seguidores ha anunciado que se muda a andorra donde se pagan menos impuestos a estos chavales solamente me preocupan que están educando a la siguiente generación en no pagar impuestos chavales que estáis viendo esto si os están robando y da igual que te robe cristiano da igual que te robe messi da igual que sean medio pedo ahora que estamos así de chills estoy contentillo estoy muy buena onda os voy a decir que me voy a mudar me voy a mudar con mi señora 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 ¿a dónde? pues a una casa muy bonita ¿a dónde? pues una casa en las montañitas ya todo bien me he echado todo legal y ahora sí pero estáis como un criminal ah no ah no Ah, no. ¿Eh? ¿Eh? Si vayas a hacerse así conmigo pues a lo mejor me voy... ...producciones, yo casi... ...pocas personas que se quedan... ...en que te traté... ...de esa manera... ...me voy a moda con mi señora... 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 ...a dónde pues... ...a una casa muy bonita... ...a dónde pues... ...a una casa en las montañitas... ...yo siempre he dicho que cada persona tiene... ...el derecho de vivir... ...donde le salga... ...del escroto... ...como si me quiero ir a China... ...me voy a China a vivir... ...como si me quiero ir a Perú... ...pues me voy a Perú a vivir... ...joder... ...es tan pocas personas que se quedan... ...que te traté... ...de esa manera... ...yo tengo que pagar los impuestos... ...y créeme que pago... ...pago... ...muchísimo, tío... ...y cada vez que me viene... ...me duele corazón... ...oh... ...oh... ...y cada vez que me viene... ...me duele corazón... ...oh... ...ya me mudé con mi señora... 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 ...a dónde pues... ...a una casa en la montañitas... ...a dónde pues... ...una casa en las montañitas... ...as sentado... ...algo... ...que se fue a Andorra... ...que se fue a Andorra... ¡Pandor! ¡Ah, me encantó, bebé! ¿A dónde fue eso? ¡A una casa muy bonita! ¿A dónde fue eso? ¡Una casa en las montañitas! ¡Ah, bebé ya reaccionó! ¡Una casa en las montañitas! ¡A una casa muy bonita! ¿A ver? ¿Qué lo vio primero antes que ya va el fin? ¡Luca! ¡Pero ya lo hemos visto 50 veces! ¡Ya lo hemos visto 50 veces! ¡Yo también quiero! ¡50 veces! ¡El popular youtuber! ¡Da igual que sean de los tuyos! ¡Vale, chat! Ahora que estamos así de chill, estoy contentillo, estoy muy buena onda... Os voy a decir que... ¡Ah! ¡De esa manera! Me voy a mudar con mi señora 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 ¿A dónde pues? ¡A una casa muy bonita! ¿A dónde pues? ¡Una casa en las montañitas! Yo siempre he dicho que cada persona Tiene el derecho de vivir ¿Dónde le salga? ¿Dónde le salga? Del escroto Como si me quiero ir a China Me voy a China a vivir Como si me quiero ir a Perú Pues me voy a China a vivir ¡Joder! Yo tengo que pagar los impuestos y... Créeme... Que pago... Este... Es que ni siquiera me acuerdo... Este... Fue como un año antes de irme o algo así... Era un día que estaba enfadado y... Dije cosas en plan que se ha sacado muchísimo de... De contexto, tío Que lubión... Hacía y... Te lo he tomado Iehes... He extremado Es justo lo que dije antes Ethereum El copias el copias Los Puntitos de Los Vídeos El casco El micrófono Ust Pero veis La gente que me copia tiene éxito Y esto chavales Este pibe de aquí Es un hombre de éxito Así que bienvenido sea En el futuro Auron Te cobraré un 50% ¿vale? De lo que ganas Será para mí A los juzgados que vas ¿A dónde fue? A una casa muy bonita ¿A dónde fue? Una casa en las montañitas Una casa en las montañitas A una casa muy bonita ¡Bravo! Bravo, bravo, bravo Me mude con mi señora Me mude con mi señora Acá hay una Odonplay creo ¿Cuándo se acaba la próxima? Ok, ya le di el video original El like Y ya comenté ahí Lo que la verdad Me encantó Bueno, este también Bueno, es bastante bueno Recuerde esto Bueno, muy Muy sorprendente De lo que hace De la carretera Y bueno Dejare su video original Y obviamente no Tiene copyright Esa música Pero igual Me he hecho Como bueno Así que fue Si igual Te gustó la reacción Puedes darle una me gusteada Puedes compartir el video Suscribirte este canal Para más video reacciones Como este Y bueno Sin más perámbulos Yo me despido hasta acá Soy Ese Últime Y nos vemos ¿Cuándo se acaba la reacción?